De manera coordinada con la Federación y Municipios, el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado Pineda hace frente a la situación climatológica que desarrolla la tormenta tropical Max que afecta desde este lunes parte de la Costa Grande guerrerense. En un mensaje a las y los guerrerenses, la jefa del Ejecutivo Estatal indicó que su gobierno está preparado para la contingencia que se pueda generar por el fenómeno. Según los últimos reportes que tenemos, el centro de este fenómeno se va a ubicar aproximadamente a 200 kilómetros de las costas de nuestro estado, entre Acapulco y Cihuatanejo, impactando especialmente en nuestra Costa Grande. Sedena, Marina, Guardia Nacional y las policías del estado y municipios han conformado un solo centro de mando en Cihuatanejo a fin de estar alertas y atentos ante la evolución de Max y para el auxilio a la población por la contingencia. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.